hola muchachas espero que cada una se está encontrando bien muchísimas gracias por acompañarme en otro vídeo más que les vengo a compartir aquí en esta ocasión pues voy a estar utilizando los tips que son este pues ustedes están viendo en tono natural a mí de plano chicas me gusta utilizarlos ya sea pues para lo que los vaya a utilizar al menos que tenga que pues hacer un diseño con transparencia con encapsulados entonces si utilizo lo que son los tips transparentes pero como en esta ocasión voy a estar aplicando este cover que es el de betty pop de marta chávez lo voy a estar aplicando en pues casi en todas las uñas me parece no me recuerdo muy bien pero como vaya el vídeo pues se los voy a estar este narrando más o menos porque este vídeo ya tiene yo creo como dos tres meses que lo tenía guardado entonces como ven pues son los tips sin curvatura c son los extra largos coffin que me encantan esos tips la verdad me gusta mucho porque no se le tiene que hacer nada este ya nada más lo aplica así una que otra cosita que le tengas que arreglar pero ya es casi nada en amazon los encuentran muchachas ya donde quiera de verdad que donde quiera encuentran este tipo de material para uñas ya que ahorita lo que está muy en tendencia pues son las uñas acrílicas y donde quiera lo vas a encontrar en ebay en amazon en cualquier tienda la verdad en instagram pueden encontrar pues bastantes tiendas donde pueden encontrar yo aquí en cajita de descripción les dejo varios enlaces donde pueden encontrar este tipo de tips entonces chequen siempre en la cajita de descripción miren no les quise pasar pues todo la aplicación en todas las uñas porque iba a ser lo mismo aplicar el cover este en todas las uñas y como ven ahí ya se ven las uñas limadas y pulidas ahora sí voy a estar aplicando este gel para follo de la marca macart es el que siempre me ven en mis vídeos porque es el que a mí me ha funcionado hasta el momento y la verdad pues no quisiera probar otros porque siento que con este gel no es necesario la verdad me gusta y con este me quiero quedar ya les tengo muchos vídeos este miren aquí pego todo el todo el follo me gusta me encanta porque este pega este tipo de este tipo de follo que tienen el estampado así chicas que no tienen nada de transparencia a mí antes lo que me pasaba que con el gel este solamente funcionaba con los que tenían este así transparencia pero como ven con el con estos que están todos así parejos tienen el estampado parejo pues también lo pega igualito y la verdad que no batallo para nada me gusta me gusta bastante y lo recomiendo al 100% miren es cosita de nada chicas solamente que pues uno tiene que tallarle bien tiene que pegarlo muy bien hay que tratar de que no te queden burbujas ya que pues la uña no está completamente plana tiene una curvita en zona del ápex que sube entonces por ahí si se puede arrugar más o menos por la zona de cutícula también por eso es que a veces hay que tener mucho cuidado y es muy difícil se complica porque pues se tiene que apegar el follo bien parejo pero bueno chicas este espero no las haya confundido miren aquí ya voy a estar haciendo este un french con este súper pincel que tengo por ahí la verdad no tengo ahorita tantos pinceles y también aquí ya lo cambié porque ese pincel de plano no más no aquí ya lo también voy a estar rellenando esta parte este gel está bien bonito es de creo que de su life neos es un color como este neutro bien bien bonito y voy a estar rellenando toda esta parte del french muy cuidadosamente que pues el vídeo chicas no está adelantado para nada así lo subí porque en realidad no tarde tanto no tarde tanto en realizar este diseño y este pues a mí me gustó mucho la verdad voy a estar aplicando también el gel reflectivo como se llama ese gel chicas no no recuerdo exactamente el nombre de estos geles pero esos gelesitos los pueden encontrar donde quiera yo antes los quería tratar pero yo siento que no se ve tan reflectante como lo he visto en otros vídeos por ejemplo los he visto bueno en varios vídeos de instagram que con el flash del teléfono o con la lucecita del teléfono brilla bastante y siento que estos no pues no brillaron como según se dice que brillan este tal vez será la marca pero esta marca la encuentran en amazon miren así es como se llama y voy a estar utilizando este se ve muy bonito el glitter y todo pero a la hora de poner el flash como que no pues no no refleja o no refleja bueno no sé la palabra pero no se mira tanto miren aquí traté de bajarle la luz para ver si ahorita se alcanza a ver bien más o menos como se veía nada más con la con el flash del teléfono pero en realidad no me gustó tanto y compré varios miren aquí ya puse el flash miren aquí estoy tratando pues en realidad no sé ni lo que estaba haciendo aquí creo que estaba tratando de poner el teléfono arriba este ahí lo acomodé ahí como pude pero no me gustó mucho chicas ahí disculpen miren no sé qué pasó como que siento yo que nada más se ve el brillo del gel donde brilla pero no se ve como esos puntitos blancos que se ven a la hora de que tú pones el flash así que este pues si ustedes saben de alguna marca pues ahí me la recomiendan yo estos los compré en amazon este creo que fueron 6 geles por menos de 10 dólares me parece chicas no me acuerdo miren ahorita aquí ya volví con el gel con el pincel y este pues tomé este pincel porque pues voy a estar poniendo la línea bien delgadita y ya ven que pues el pincel no tiene ni pelos tiene nada más uno entonces ese va a ser que queden la línea bien delgadita y lo voy a estar haciendo solamente en la sonrisa de la almendra alrededor así lo más parejito y lo más derechito que se pueda tómense su tiempo para que todo les quede bien parejito lo más parejito posible bueno aquí ya voy a estar aplicando este el gel brilloso el gel reflectivo pues ya lo metí a curar a lámpara tiene que meterse a curar a lámpara por más o menos 30 segundos y quedó muy bien curado entonces bueno chicas saliendo de lámpara pues este aplique gel brilloso y lo voy a estar aplicando en todas las zonas solamente ya al final aplique unos cuantos cristales y listo así es como queda el diseño aquí ustedes van a ver más o menos como se ve ya con el flash y bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima bye y y y